La cajera del súper Chaqueta azul y pantalón también crepuscular La cajera del súper Andanadas de números robóticos Le adormecen los dedos saltarines A lo mejor todavía no le duelen los pies Ni la sonrisa A lo mejor pueda hoy sin demoras sinuosas Rendir la caja y escapar Como una brisa grácil de las mandíbulas del fuego A lo mejor le arde ya en la cintura El hijo no buscado Y otro le espera en casa Para untarle con sol el corazón A lo mejor mientras se escurre en las chinelas dulcísimas Se suelta el peli y canta A lo mejor un acento feudal Le demanda la cena Tamborileando con el vaso en el mantel A lo mejor un jefe voraz se embosca a la salida En su automóvil carcelario A lo mejor oscuramente intuye Que las desaforadas cabezas patronales Ana empezaba a calcular Que el trabajo de un mes pudiera valer tanto Como un pago de golf A lo mejor La cajera del súper Sueña que cambiará de dueños algún día El cruel supermercado del planeta Y que ella por fin sonreirá a la gente Junto a la caja Como una concertista de pie Al lado de su piano A lo mejor Logre pasar en limpio yo Este inseguro borrador Que escribo raudamente Como el viento grava versos de amor Sobre los muslos febriles de la arena A lo mejor El yacedor supremo Deje de ser narciso De su obra por Dios era Y desciendo a los ojos a la altura De los malaventurados Que han aprendido tarde Que son para los otros Las lágrimas del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!